Buenos días amigazos, aquí andamos en la lucha otra vez Hoy vamos a trabajar en esta propiedad Y vamos a cortar todos esos árboles a la mitad Ya Marito ya anda subido allá La señora está preocupada que le caigan sobre el cable de la luz Y los va a cortar a la mitad Todos los árboles Así los quiere ella, atrás están los powerlines Está bastante cerca Pero... ¡Suscríbete! 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 ¿Eres el mini? Vamos a sacar la basura con esto Todo va dejado Para que se lo lleve la ciudad ¡Esta varita! vamos a empezar a llevar la basura no fue la basura ¡Suscríbete! 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 ¿Necesita ayuda, Marito? ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es bello! ¿Están más fáciles, Marito? Sí. Todo lo que está acalambado allí va. Sí, eso sí es del gajo. Tenemos que tener cuidado ahí. ¿Y todo lo vamos a amarrar? Sí. Estas vieras cortadas porque van a hacer estorbo. ¿Están bien allí va? Sí, pues sí. ¿Y estas de aquí ya están listas para que me las lleves? Sí. ¿Estas aquí están listas para que me las lleves? Yo las que no. Están cortadas pero no están arregladas. Porque no tenía tiempo. Así me las voy a llevar. ¿Ah? Si están cortadas así las voy a agarrar ahorita. ¡Sí! No está aquí. No. ¡No. No. ¡Gracias! 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 Bueno, así es como quedó el trabajo este. La señora estaba preocupada por las powerlines, la de ella y los que están allá. Estaban demasiado altos. Ya los habían cortado así y volvieron a crecer. ¡Gracias! Así los quiere el cliente y así se le hace. Se les cortó casi a la mitad. ¡Gracias! Así quedó, amigazos. La señora quiere cortar los árboles completamente, no le gustan. Pero a la misma vez le da lástima. ¡Gracias! Y los árboles estos vuelven a crecer. Normalmente son considerados tree trash, son basuras, son mulberries y hackberries. Y de estos árboles hay muchos aquí por todos lados. Y hay mucha gente que no los quiere. Pero la señora pues no tiene el dinero para pagar todo, ¿verdad? Es bastante trabajo. Así que pues... Nomás decidió cortarlos a la mitad. Y nos fuimos, amigazos. El mini fue una gran ayuda. Sacamos toda la basura con el mini. Tuvimos que sacar la puerta. Ya los muchachos están poniéndola de regreso. Toda la basura que va enfrente de la casa para que se la lleve a la ciudad. Ahí quedó el jale. ¡Jujuy! ¡Gracias!